Gracias, Presidenta. Señor Consejero, para muchos castellanos y leoneses, moverse por dentro de nuestra comunidad autónoma en transporte público se convierte en una verdadera carrera de obstáculos. Y hay varios factores que son determinantes en esta circunstancia. El primero, la extensión de nuestra comunidad autónoma. Nadie se le escapa, que es la más extensa de España. En segundo lugar, la gran dispersión geográfica y el importante número de localidades a las que tiene que llegar el transporte público. Esas dos sabemos que son innatas e inamovibles. Pero sí existen otras dos sobre las que queremos el Grupo Socialista que hay que actuar para poner fin a esto. La primera, la insuficiencia de medios por parte de las administraciones competentes. Y la segunda, el desajuste que existe entre los medios de las dos administraciones competentes que prestan el transporte público. Por ello, le pregunto, ¿qué actuaciones tiene previsto adoptar la Junta de Castilla y León a lo largo de esta legislatura para suprimir o para evitar ese servicio suficiente de transporte público? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, en lo que se atañe a las responsabilidades y competencias de la Junta de Castilla y León, que es el transporte público regular de viajeros, al que supongo que se refiere la pregunta hacia mí, será objeto en esta legislatura de una importante transformación y una importante renovación, no solo jurídica, sino también estructural, que tiene su paradigma en la próxima ley de transporte de viajeros por Castilla y León, de la cual el anteproyecto, el texto del anteproyecto, ya tienen los grupos de la Cámara en la comisión correspondiente de fomento. Va a haber un nuevo mapa de concesiones y va a haber una reestructuración de la ordenación del transporte en Castilla y León. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Rodríguez Rubio. Gracias, señoría. Mire, en cuestión de transporte, es cierto que a veces se le da un papel secundario, cuando yo creo que es uno de los verdaderos actores de esta comunidad autónoma. En varios ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito económico y en el ámbito social. Y yo creo que es ahí donde difieren los modelos que se pueden debatir en esta Cámara. Porque hay gente, hay administraciones que tratan el servicio de transportes como una empresa privada en vez de como un administrador público. Es decir, donde se prima más la rentabilidad económica que la rentabilidad social. Y me duele no ver aquí al consejero de Sanidad, porque en el ámbito de Sanidad, llama la atención que algunos usuarios de esta comunidad autónoma, que tienen que recurrir a su transporte privado para ir a otros centros de salud a rehabilitación, a lo largo del año solo cobran de la consejería o solo llevan de beneficio de la consejería de Sanidad lo mismo que se iba a llevar el indecente e impresentable del señor Soria si no renuncia a un puesto en el Banco Mundial en una hora. Lo mismo el indecente e impresentable del señor Soria en una hora que cualquier enfermo de esta comunidad autónoma en un año. Y esa era la realidad, así, tranquilo, no le iba a preguntar a usted. Pero mire, hay casos como el de la línea EFEB en la provincia de León. Usted sabe que da servicio a 30.000 viajeros, 30.000 viajeros, 30.000 usuarios de 100 pueblos. Una línea que está en un periodo de desmantelamiento, en un periodo de desmantelamiento que además es sufrido, y usted lo sabe, cuando la Junta de Castilla y León ha casi puesto 50 millones de euros para ese servicio y para el mantenimiento de esa línea. El problema no es que la gente no pueda ir al pueblo. El problema es que la gente se va a ir del pueblo si realmente no se le aporta ese servicio y ese transporte público. Por lo tanto, más allá de ese marco competencial que usted habla de la ley de transportes y que, por supuesto, de este grupo y entiendo que en esta Cámara vamos a colaborar, creemos que es necesaria la iniciativa que el Grupo Socialista planteó este verano, que es un plan integral de transportes negociado entre todas las administraciones competentes, que prestan servicio en esta comunidad autónoma, para que se reduzcan los tiempos, para que llegue todo servicio a cualquier pueblo y para que realmente deje de ser la circulación de viajeros por esta comunidad autónoma una verdadera carrera de obstáculos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento. Bueno, tratando de ordenar un poco la respuesta que voy a dar, obvio el tema Soria, que no creo que sea de transporte de Castilla y León, vamos a ver, la comunidad autónoma hace lo que tiene que hacer en el marco de sus competencias. En el marco de sus competencias. La ley de transportes, la ley de transportes de viajeros va a ser una oportunidad magnífica para asegurar lo que pretende asegurar, que sea una ley que garantice esa movilidad, las nuevas necesidades de movilidad, que garantice esa sostenibilidad, la calidad del transporte, la igualdad que supone del acceso a los servicios públicos, el transporte para las zonas más desfavorecidas desde el punto de vista territorial, y en definitiva un transporte más eficiente no solo económicamente, sino socialmente y también ambientalmente. Ese es el objetivo de esta ley en la que pedimos la participación de todos los grupos de la Cámara. Y vamos a mantener éxitos de esta comunidad de Castilla y León como el transporte a la demanda, un éxito comprobado con otras comunidades de su propio grupo político como gobernantes que lo han incorporado, concretamente en León, donde usted procede y bien conoce, 694 núcleos de población tienen transporte a la demanda, 272 de ellos no tenían ningún tipo de transporte, y vamos a consolidar e incrementar el transporte de uso compartido general y especial, como el escolar y el general, donde vamos a incorporar 192 rutas más, estamos hablando de 463 de un total de 1.540 localidades. Y vamos a ordenar el mapa de transporte, un mapa de transporte de los años 80, que no se corresponde con la actual distribución geográfica y poblacional de Castilla y León. Y es la oportunidad de hacerlo, para hacerlo más eficiente y cruzarlo transversalmente con objetivos, como es la propia Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno de Castilla y León, y con planeamientos urbanísticos que tienen una incidencia importante y con respeto al medio natural. Todo eso tiene que hacerse en ese nuevo mapa de transporte de Castilla y León. Y, cómo no, los nuevos mapas de concesiones tienen que cambiar totalmente por una obligación europea, un reglamento europeo, ese mapa concesional. Y continuaremos pagando el déficit, subvencionando el déficit del transporte. El 90% de las líneas de transporte de Castilla y León son deficitarias. Hemos pagado desde el año 2004, esta comunidad, hemos pagado 120 millones a las empresas para mantener esas líneas, porque somos conscientes de la importancia vertebradora, territorial y socialmente, y de justicia y de igualdad en el acceso a los otros públicos, del transporte y viajeros. En cuanto al tema que me ha planteado de FEBE, no hay ningún desmantelamiento, se lo desmiento total y absolutamente. Fíjese cómo no es así, que las disfunciones que se han producido este verano con las líneas de REF por razones de personal son por la integración del personal de FEBE en REF, que conlleva nuevos modelos de trabajo, modelos de productividad, nuevos tiempos de conducción, nuevas acreditaciones de los conductores para cumplir las exigencias de REF. Y, por lo tanto, todo lo contrario, no hay desmantelamiento, sino consolidación de FEBE en REF. Y, a final del mes de septiembre, estarán solucionados todos esos problemas transitorios de personal. En consecuencia, la comunidad autónoma está y la Junta de Castilla y León comprometida con el futuro de Castilla y León, el futuro del transporte, el futuro de la movilidad y la igualdad de los ciudadanos de Castilla y León, de los castellanos y leoneses, porque lo ordenamos para el pueblo.